¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube la zurda, Oscar! ¡Sube la zurda, güero! ¡Está tirando, tirando, Oscar! ¡No lo dejes entrar! ¡Sube la zurda, Oscar! ¡Sube la zurda, güero! ¡No la agate! Este es mi favorito. De todos los cubanos, este es mi favorito. De todos los cubanos, este es mi favorito. De todos los cubanos, este es mi favorito. Está viejo, veintiuno, veintiocho. Viejo está los cubanos. ¡Que golpe! ¡Que golpe! ¡Que golpe! ¡Que golpe! ¡Vamos! Alain López, un animal, un animal. Un animal, un animal, un animal.